Bueno, pues como saben, la charla se titula La inteligencia artificial aplicada al laboratorio de hematología. Bueno, vamos a definir la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hoy día consideramos que los sistemas informáticos que se llaman inteligencia artificial son capaces de tomar decisiones similares a las de los humanos. También otra característica muy importante es que sean capaces de aprender. Es lo que se caracteriza como inteligente, que uno aprenda. Y lo último es que también sean capaces de corregir los errores. Cualquier sistema, por bueno que sea, incluidos por supuesto los humanos, hacemos errores. Pues la idea es aprender de esos errores y no volverlos a repetir en el futuro. Eso es lo que definiría hoy día un sistema artificial. Parte de los sistemas de inteligencia artificial son los sistemas expertos. Es un paso, diríamos, algunos de ellos tienen todos los ingredientes de la inteligencia artificial, pero otros no, pero son un buen aperitivo, una buena forma, diríamos, de entrar en ese proceso. Y diríamos que es mejor empezar con un sistema experto para acabar con inteligencia artificial. Plantearse de cero a inteligencia artificial pienso que es excesivo. No sería ni siquiera recomendable. Hay que seguir un camino para llegar a inteligencia artificial. Los sistemas expertos los podemos definir en tres tipos. Los que son basados en reglas. Si ocurre esto, luego vamos a hacer lo otro. Y que tienen reglas. Eso, if, then, if, then. Y pueden ser cientos de reglas, miles de reglas. Cuando hay miles de reglas, porque son para elaborar temas complejos, se definen lo que son metarreglas. Por ejemplo, si la persona no tiene fiebre, no le vamos a aplicar todas las reglas de fiebre. Y, por tanto, vamos a saltarnos 500 o 600 reglas que se aplican a pacientes que tienen fiebre, por ejemplo. Y así hacemos el sistema más rápido y más efectivo. Otro sistema que ahora lo tenemos cada día, hasta hace poco parecían también inteligencia artificial, redes neurales. Ahora, pues cada vez que entramos en un parking, hay una red neural que lee nuestra matrícula y la conserva. Y luego, al salir, aunque no tengamos el ticket, la vuelve a leer y nos abre la... Reconoce que hemos pagado, por supuesto, y nos abre la barrera del parking. Por tanto, las redes neurales son... Las tenemos hoy día cada día. Es decir, hay gente, tú puedes tomar una foto y hay aplicaciones en el celular que te dicen qué planta es o que incluso Amazon te puede decir... Tú haces una foto de un vestido y te puede decir quién lo ha hecho y cómo encontrarlo. Por tanto, los tenemos ahí para todo. En el laboratorio, una red neural clásica que tenemos, que la apelizamos cada día más, son los microscopios informatizados robotizados. Los sistemas de... Que ponemos una extensión de sangre, que le ha hecho también un aparato automático, y son capaces de reconocer las células sanguíneas, en los leucocitos, y preclasificarlos para que nosotros acabemos de clasificar. Eso utiliza una red neural. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellas al principio de que empezaron a estar en hematología y también yo participaba en su entrenamiento. Y luego les explicaré cuando entremos más a fondo. Y por último, los sistemas bayesianos, basados en el teorema de Bayes, que luego lo veremos, que es el que a mí casi más prefiero, porque son los únicos que están aceptados por el Harrison, principios de medicina interna, y porque son, diríamos, no son libros cerrados, no son tan estrictos como las reglas, que si tú, por ejemplo, tienes una regla que te dice si las plaquetas son menor de 100, pero el paciente tiene 100,01, pues no va a aplicar la regla de plaquetas bajas, y en cambio vuelves a analizar la misma muestra, te da 99,9 y entonces sale positivo. Entonces son rígidos, ¿vale? Pero también funcionan muy bien. El sistema bayesiano se basa en la probabilística, la probabilidad de que suceda algo. Luego lo veremos con más calma. Pero yo prefiero, antes de explicar más a fondo los sistemas de inteligencia artificial, hemos dado una pequeña introducción, quiero ponerme en el problema del diagnóstico hematológico hoy, porque no podemos pensar en la inteligencia artificial si no entendemos su necesidad. ¿La necesitamos realmente? ¿Necesitamos hoy día aplicar estos sistemas expertos y esa inteligencia artificial? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo que es el diagnóstico hematológico hoy. Como sabemos, esta es una clasificación de las células. Yo la he actualizado basándome en un gráfico de una compañía Xverlex. He añadido algunas mejoras porque ha habido algunas novedades, pero como pueden ver, ha cambiado un poco de lo que aprendimos en su día. De entrada, ya los monocitos hay de dos tipos. Están los monocitos clásicos y los monocitos CD14, CD16, que son diferentes, se llaman también proinflamatorios, y que dan fruto luego a una célula dendrítica cuando maduran. Por tanto, vemos que hay tres tipos de células dendríticas que son una novedad en la morfología y en la clasificación hematológica y que tienen un papel muy importante para que se hagan una idea. El premio Nobel de Medicina en el 2012 fue por el profesor Ralph Steinman para la inmunoterapia del cáncer con células dendríticas, que se entrenan células dendríticas a reconocer los antígenos del cáncer y luego se infunden miles de estas, millones de estas células al paciente que padece el cáncer y, por tanto, tienen un papel cada día más importante y, para que se hagan una idea, cada año hay 10 veces más artículos sobre células dendríticas que las de anterior. En la parte de los linfocitos también ha habido novedades. Hay dos tipos de células NK, bueno, tres, pero dos más importantes, que son las células natural killer clásicas, pero unas muy importantes son las células TNK, las células citotóxicas, que son CD16 positivas, que morfológicamente tienen gránulos en el citoplasma, igual que las NK, y que también es otra novedad. Para muchos de ustedes no, pero para otros sí, tal vez. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con la clasificación de las enfermedades hematológicas. Hemos pasado de una clasificación anterior a la WHO del 2016 que 2017, que se basaba antes en unos antígenos medidos por citometría de flujo, una citogenética, la morfología, por supuesto. Yo no doy un diagnóstico hematológico, aunque tenga una molecular una biología molecular, aunque tenga una... Yo no hago un diagnóstico, sino miro las células y, por tanto, la morfología es sine qua non para mí. Pues bueno, podemos ver aquí la morfología, el esquema de la morfología en ese dibujo en blanco y negro de muchas de las enfermedades. Aquí vemos los linfoproiferativos B. Más linfoproiferativos B, el linfoma linfoplasmocitoide, la leucemia de células plasmáticas, la tricoleucemia, la tricoleucemia variante, el linfoma esplénico de la zona marginal. Esos tres últimos son linfocitos con pelos. Aquí vemos los linfoproiferativos T, lo mismo, con sus monoclonales, con su citogenética, con su morfología y su citoquímica. Las leucemias miloides agudas, podemos ver aquí la clasificación clásica, antigua, que ahora solamente se utiliza cuando no podemos encontrar ninguna alteración molecular o con Next Generation Sequencing o citogenética. Para las linfoblásticas B, aquí vemos los diferentes tipos antes de la clasificación actual y para las linfoblásticas T, leucemias agudas, linfoblásticas T, los dos tipos. Pero bueno, como digo, en el 2016 y luego se modificó y amplió en el 2017, vino la clasificación de la OMS y esto realmente obliga a trabajar de otra manera. Ahora ya podemos ver lo que es la leucemia linfoblástica. Ahora, en la leucemia linfoblástica solamente hay un tipo, la B o la T y la B, pues ya lo ven, todos son alteraciones citogenéticas, por tanto, estamos obligados a hacer estas traslocaciones citogenéticas y podemos ver que a veces hay varias, que no es que sea solamente una, no podemos quedarnos con que una salga positiva, paramos, no, pueden haber varias alteraciones y que pueden tener diverso pronóstico. Pero, ahora ya sí que es, bueno, pues la repanocha que decimos en España que es lo que se llama Next Generation Sequencing, la que está viniendo y lo que va a ser la nueva clasificación de la OMS cuando se vuelva a revisar es esto. Ahora ya no nos interesa ya que, según lo que dicen los grandes profesores de hematología como el profesor Thorsten Haferler, yo cogí esta diapositiva, tomé esta diapositiva de una conferencia suya y luego busqué el artículo y aquí las muestro. Hoy día solamente hay que saber si es una leucemia linfoblástica aguda. Basta. Aunque puedas hacer un marcador linfoide, puedas mirar que es CD45 DIM, te aseguras que es una leucemia aguda, TDT positiva, tú haces estos, haces un kit de Next Generation Sequencing y vas a buscar estas alteraciones moleculares para poder no solamente hacer el diagnóstico sino el pronóstico que clinical trial, es decir, qué terapia vas a hacer para esta enfermedad. Y para el leucemia amiloide lo mismo. Ahora, el leucemia amiloide vas a buscar las alteraciones citogenéticas y van a ser vitales. Hoy día no puedes aplicar el ácido transretinoico o el ATRA si no puedes certificar que tiene un PML rara que es la antigua leucemia M3 por medio cítica y si por ejemplo tiene una traslocación 821 o una inversión del 16 que corresponderían la 821 a una M2 normalmente y la inversión del 16 a una M4 con eosinofilia que estas dos tienen muy buen pronóstico. Pero no puedes hacer un diagnóstico morfológico, tienes que confirmar que tienen estas alteraciones la 821 o la inversión del 16. pero esto cambia absolutamente y tenemos otro kit para las leucemias miloides solamente tenemos que saber si es una leucemia o miloide con el CD13 el CD33 en citometría basta no necesitamos más no necesitamos ya ni 12 colores ni 10 colores ni 9 colores en el futuro se necesitarán 4 o 5 colores de un citómetro para saber si es agudo por el CD45 la intensidad del CD45 lo puedes saber si encima utilizas así marcadores como el CD34 muy bien pero sabiendo que son DIM para el CD45 sabemos que es una aguda y luego tener un marcador linfoide o mieloide será suficiente porque luego habrán que aplicar estos kits de biología molecular de Next Generation Sequencing para saber de qué tipo de leucemia es y qué tratamiento tenemos que dar. Las mielodisplasias los síndromes mielodisplásicos lo mismo el mieloma múltiple es una entidad única aquí la separan del resto de los linfomas porque tiene una personalidad y una característica única los linfomas no Hodgkin lo mismo aquí vamos a tener que aplicar estos kits y yo le pregunto a ustedes ¿son capaces ustedes de recordar todas estas acrónimos de todas estas alteraciones genéticas? Yo no soy capaz. La contribución de la citometría de flujo al diagnóstico vamos a ver lo que he nombrado antes de forma un poco más práctica aquí vamos a ver lo que tal vez será la próxima citometría de flujo aquí ven lo que vamos a ver aquí va a ser una forma muy simple de trabajar en hematología aquí vemos que utilizamos un marcador T un CD2 un marcador B un CD19 y un CD45 tres anticuerpos monoclonales basta y veremos ver los ejemplos de lo que tenemos aquí podemos ver que en azul claro están los linfocitos T en azul oscuro los linfocitos B y el resto será o monocitoide o miloide entonces podemos ver el primer caso arriba a la izquierda que tiene los linfocitos T mayores que los B muy pocos B que son unos pequeños puntitos azul oscuro y el resto son los en rojo son los monocitos y los neutrófilos y en violeta arriba al lado de los neutrófilos están los eosinófilos y es normal este sería un caso pero vamos a ver qué ocurre arriba a la derecha arriba a la derecha eso es una leucemia linfoblástica B ¿por qué? porque hay muchas hay dos tipos de células B azul oscuro unas que están en la zona de los linfocitos abajo a la derecha y otras que están en lo que se llama DIM en la parte de abajo es el CD45 y los linfocitos normales son CD45 positivos y los blastos linfoides B van a ser B y van a ser blastos porque tienen el CD45 DIM abajo vemos una leucemia linfática crónica que también tiene una proliferación de linfocitos B pero el CD45 es mucho mayor mucho más positivo que en una leucemia aguda por tanto simplemente con la intensidad del CD45 que se puede medir podemos intuir que se trata de una aguda o de un linfoma y si es un proliferativo o no la última abajo a la derecha podemos ver una mononucleosis infecciosa en el cual podemos ver un aumento de esos linfocitos azul claro que son linfocitos T y la pregunta sería ¿podría ser un linfoma T? bueno en este caso en este caso en el conacitometría de flujo no podemos saber más allá podría ser un linfoma T pero parece por la positividad que tiene muy positivo CD45 tiene una gran posibilidad de ser normal y aquí por supuesto la morfología va a ser la típica de la mononucleosis y haciendo un TEP-S-T-Einstein más rápido podemos confirmarlo el Next Generation Sequencing está incluido en el común capítulo en la nueva clasificación de la ONG la 2016 y está mencionado como en la anterior clasificación del 2008 se dijo que muchas enfermedades hematológicas malignas se había dicho que no tenían alteraciones citogenéticas significativas pero ahora usando Next Generation Sequencing es posible encontrar muchas alteraciones genéticas con esta nueva tecnología donde más se ve es en las mirodisplasias tú utilizando citogenética ves muy pocas alteraciones citogenéticas en cambio que utilizando el Next Generation Sequencing ves que la mayoría de los síndromes mirodisplásicos tienen alteraciones citogenéticas ¿cómo vemos el futuro del diagnóstico de las hemopatías malignas? bueno pues algo parecido a esto los equipos hematológicos actuales un citómetro de flujo y ya el aparato que vemos aquí a la izquierda es un aparato de Next Generation Sequencing por tanto por tanto cuando tengamos una eosinofilia mayor de 1,5 y podremos hacer el MIH11 el EBCR Abelson para descartar que sea una eosinofilia maligna hoy día también para la trombopenia antes sabíamos que para la trombopenia teníamos que ver cuando sean trombopenia con plaquetas grandes el síndrome de Sebastian los diferentes anomalías genéticas hereditarias de las plaquetas hoy día hay ya un kit de biología molecular Next Generation Sequencing que podemos ver aquí que encontraron anomalías genéticas en 31 pacientes con trombopenia y podemos ver aquí lo que encontraron encontraron alteraciones del Runex1 del ITGA2B el MIH9 etc. por tanto que vemos que hoy día la molecular va a ser incluso para la trombopenia importantísima y entonces aquí vemos lo que se encontró las patológicas claras las posibles patológicas en los 25 pacientes los 31 pacientes con trombopenia luego además otra información importante son las alarmas hoy día sabemos que las alarmas que dan los equipos ayudan mucho pero son muchas alarmas también que hay que saber interpretar y hay que saber manejar que van a indicarnos la presencia de células en diferentes zonas del escaterograma o el dispersograma donde se clasifican ellos esto cada día estamos llegando más lejos y ya vemos que hay zonas diferentes para cada linfocito anormal y gracias a su posición poder alarmar no solamente que sean linfocitos atípicos sino ya dar una posible clasificación del tipo y podemos ver aquí que luego la microscopía va a ser vital después de estas alarmas para poder diagnosticar como en este caso una leucemia linfoblástica aguda aquí una leucemia miloide aguda vemos que la población de blastos está en una zona totalmente diferente con diferentes alarmas la morfología también es diferente y podemos hacer un diagnóstico diferente bueno aquí vemos recogido un poco lo que habíamos visto antes de la morfología de los linfocitos anormales ustedes creen que se puede hacer una única alarma para todas estas células ustedes pónganse en la situación de los equipos de las personas que hacen los equipos de Mindray o de cualquier casa comercial que hace equipos hematológicos cómo podemos hacer una alarma que detecte todos estos tipos de células cuando son diferentes unas a otras lo que estamos trabajando en Mindray es hacer una alarma para cada una de estas células y de momento daremos una única alarma a linfocitos atípicos pero realmente internamente sabremos que hay un aumento de células o con gránulos en el citoplasma una leucemia de linfocitos granulares o muy grande con un núcleo muy grande y vacuolas como el linfoma de Burkitt etcétera y por tanto no se puede hacer una única alarma tenemos que hacer alarmas más específicas para que sean más fiables una revolución en esto ha sido el Cell Population Data yo por diversas cuestiones fui el primero que publicó en la historia de la hematología artículos sobre y patentes sobre la Cell Population Data la primera que yo publiqué fue para la desviación izquierda luego para la malaria para cómo detectar la malaria y luego para las mielodisplasias y esto fue hace muchos años ¿qué es esto? estos son igual que tenemos para los glóbulos rojos o las plaquetas el volumen plaquetar medio pues hoy día tenemos el neutrófil Z que es el volumen de los neutrófilos y lo mismo tenemos para los monocitos y lo mismo tenemos para los linfocitos por tanto hoy día gracias al neutrófilo Z al linfocito Z o al monoside Z que es la dispersión frontal de la luz láser podemos saber el tamaño de las células y podemos hablar porque estos parámetros están disponibles de momento para investigación o lo que se llama laboratorio URONI solamente para tú validar tus hemogramas tú para internamente saber que tienes que mirar al microscopio o no y eso hoy día tenemos el concepto de neutrófil macrocitosis o linfocit macrocitosis o monocito macrocitosis por tanto ya no solamente tenemos la macrocitosis o la microcitosis de los glúlulos rojos o de las plaquetas también podemos saber si los neutrófilos son grandes o los monocitos son grandes o los linfocitos son pequeños o grandes y esto es importante pues bueno una de las patentes que yo hice fue para las anemias megaloblásticas haciendo estudios por ejemplo mil pacientes con anemia a las cuales a todos vitamina B12 y a todos ácido fólico vimos que prácticamente más de la mitad de las anemias megaloblásticas que tienen déficit de B12 o fólico tenían un volumen que era normal o incluso bajo muy pocos bajo ¿por qué? porque tenían además de un déficit de B12 una anemia ferropénica que no es rara en los ancianos que tienen mala alimentación a veces comen solamente sopas y tienen una anemia múltiple por tanto aquí vimos y por eso está su utilidad que en cambio el neutrófilo y el monocito que son grandes también en las anemias megaloblásticas no se altera por el hierro y por tanto ante un volumen corpuscular normal y unos neutrófilos grandes o unos monocitos grandes en un caso de anemia podemos sospechar una anemia megaloblástica estos parámetros se pueden utilizar de forma muy útil para la malaria para la mielodisplasia luego veremos algunas de las aplicaciones y por tanto hoy día podemos saber de estos linfocitos el tamaño del núcleo por el linfocito Y que es la fluorescencia que va ligada al tamaño del núcleo podemos saber el tamaño de la célula y podemos saber su granulación y su complejidad interna por el linfocito X que es la dispersión de la luz láser lateral que me da información de la granularidad por ejemplo un linfocito de linfocito una proliferación de linfocitos granulares aumenta el linfocito X por tanto su dispersión de la luz láser aumenta y evidentemente no es lo mismo que la morfología del microscopio pero claro como no podemos hacer la fórmula leucocitaria de todos los hemogramas del día tener unos parámetros que me alertan de la morfología de los leucocitos en este caso de los linfocitos estamos viendo que puede ser de mucha utilidad este es un resumen de un estudio de la doctora Sabrina Boro de Bérgamo Italia en el norte de Italia en el cual vemos lo que estamos comentando ahora ¿qué es de esto que hay aquí? aquí vemos estos parámetros que habíamos visto el linfocito Y que es la fluorescencia de los linfocitos pero también vemos la anisocitosis de los linfocitos de la fluorescencia podemos ver la anisonuclearidad es decir que son linfocitos de diferentes tamaños de núcleo o el linfocyte Z W que es la anisocitosis en el tamaño de los linfocitos todos estos parámetros vemos cómo podemos clasificar las enfermedades o la sepsis y vemos aquí el linfoma no-Hotkin el linfoma del manto el múltiple mieloma la mirodisplasia leucemia amiloide aguda leucemia elifoide aguda leucemia promirocítica que es una de las necesidades de diagnosticar urgente porque va a cambiar el pronóstico total y vemos que por ejemplo la leucemia promirocítica tiene el neutrófili griega muy alto altísimo que esto nos va a la fluorescencia de 89 nos va a ayudar muchísimo a diferenciarla de las otras enfermedades entonces fíjense aquí lo que es muy alto es VH very high está en rojo alto es está en rojo pero con las letras rojas sin negrita bajo es azul y muy bajo es azul con negrita y aquí vemos que el patrón de cada enfermedad para estos parámetros es Amazel Population Data que es la morfología automatizada de los leucocitos sirve para orientar mucho más específico no ya que hay linfocitos atípicos sino qué tipo de linfocitos atípicos es y lo mismo para las alteraciones mieloides es una infección séptica o es una leucemia mieloide aguda o es una leucemia mieloide crónica podemos ver que la CML que es la leucemia mieloide crónica tiene un patrón diferente que la sepsis y un patrón diferente que la leucemia mieloide aguda por tanto estos patrones pueden ser utilizados para mejorar las alarmas que sean más específicas del tipo de enfermedad nunca pretenderá hacer el diagnóstico pero sí que nos alertará ojo esto es una promirocítica vamos a ir a buscar allí el promirocito con astillas en el microscopio con más detenimiento porque esto es para laboratorio use only pero muy potente y muy poderoso pero yo les pregunto a ustedes ¿quién puede recordar el patrón de cada enfermedad y los valores de todos estos parámetros valor normal yo creo que muy pocas personas vamos a ver estos parámetros uno a uno haciendo una selección de los más importantes de los que han habido mayor número de publicaciones aquí vamos a ver los neutrófilos pintados en azul aquí y lo que se llama neutrófil fluorescencia la SFL el neutrófilo Y esta sería la fluorescencia media de los neutrófilos bueno pues esto cuando se altera aumenta cuando hay desviación izquierda los neutrófilos tienen mayor fluorescencia van hacia arriba entonces también ocurren las leucemias miloides agudas que sube hacia arriba pero no es lo mismo el patrón de una leucemia miloide aguda que de una infección por tanto va a ser diferente pero nos va a indicar igual que vemos el volumen corpuscular medio aquí veremos la fluorescencia media con un histograma que realmente aquí lo vemos dibujado que representa la fluorescencia media pues aquí vemos la cantidad de artículos que hay sobre el neutrófilo Y sobre la fluorescencia de los neutrófilos para diversas aplicaciones sobre todo para sepsis para infecciones bacterianas que es muy útil y aquí vemos un ejemplo por ejemplo el valor normal de los neutrófilos aquí vemos un neutrófilo normal un neutrófilo en banda en el cual estaría aumentada la fluorescencia y ya un mielocito promielocito que estaría mucho mayor aumentada porque el tamaño del núcleo va directamente ligado a la fluorescencia aquí vemos los valores normales y esto es un parámetro que es muy utilizado y hay muchos artículos a través de para explicar otro parámetro muy interesante es la anisodil el tamaño de los monocitos el tamaño de los monocitos como decíamos aquí está la aplicación para el tamaño del monocito para las anemias megaloblásticas con una patente y un artículo y por tanto y recientemente yo también he publicado que el tamaño de los monocitos es un factor predictivo se aumenta un día antes de la tormenta de citoquinas en el COVID-19 por tanto si vas siguiendo cuando un paciente ingresa por COVID vas siguiendo su tamaño de los monocitos el día que el tamaño de los monocitos sube ojo porque el día siguiente con gran probabilidad el paciente tendrá una tormenta de citoquinas y si puedes evidentemente que hay tratamientos darlos el día antes es mucho mejor que darlos el día después por tanto alerta no vas a tratar un paciente porque el monocyte Z sea aumentado pero sabemos que hay interleuquinas que podemos medir para que saldrán también aumentadas el día antes y podemos hacer estudios más profundos cuando el tamaño de los monocitos aumente porque hoy día los utilizamos como alarma aquí otro estudio que habla de que el tamaño de los monocitos se puede utilizar junto con la proteína C reactiva y la interleuquina 6 para el diagnóstico de la sepsis aquí vemos un monocito grande en un caso de COVID el día antes de que tenga una tormenta de citoquinas y un monocito de tamaño normal en un paciente normal por tanto vemos como el tamaño de los monocitos también puede ser medido y este caso que vemos aquí es un caso del día antes de que haya una tormenta de citoquinas y así es como los veremos al microscopio cuando nos alarme porque podemos crear una alarma nosotros mismos que nos va a alertar de que los monocitos son grandes el neutrófilo Z va a ser el tamaño de los neutrófilos y lo mismo va a ser muy útil para las anemias megaloplásticas y aquí vemos otros estudios del tamaño de los neutrófilos para la sepsis que hay bastantes artículos sobre ello aquí vemos el neutrófilo Z como vemos cómo los diferentes neutrófilos van a cambiar dependiendo de su tamaño pueden ser normales pueden ser grandes hiposegmentados o grandes hiposegmentados y aquí que utilizaremos el neutrófilo X que cuando son grandes podemos ayudar a diferenciar entre si son inmaduros o son hiposegmentados gracias a la complejidad que se mida por el neutrófilo X que es la dispersión lateral de la luz la anisocitosis de los monocitos aquí hay muchas utilidades para dengue para infecciones etcétera es muy utilizada aquí vemos cantidad de artículos sobre la anisocitosis de los monocitos y lo mismo serán de diferente tamaño o todos del mismo tamaño el linfocyte Z el tamaño de los linfocitos también es muy útil para la leucemia linfática crónica y para los diferentes linfomas porque todos ellos tienen diferente tamaño de los linfocitos y aquí vemos otros artículos que hablan de eso y aquí vemos los diferentes tamaños de diferentes linfocitos el neutrófilo X sería muy útil para las mirodisplasias sería la dispersión de la luz de los neutrófilos y el primer artículo que hizo lo publiqué yo con un grupo de Valencia en España y luego han habido otros artículos que lo relacionan con la granularidad de los neutrófilos aquí vemos un neutrófilo norvogranular y un neutrófilo hipogranular pues el neutrófilo X sale diferente bueno pues vemos aquí los celpopulation data vemos aquí una vez sospechamos por ejemplo que hay neutrófilos degranulados que será indicado en el futuro tal vez hacer un kit de mirodisplasias para poder descartar una mirodisplasia ¿qué ventaja tendría? que podemos hacer el diagnóstico el mismo día tenemos la presencia de un neutrófilo X bajo que puede ser por una quimioterapia excluimos por la historia clínica que no ha recibido quimioterapia pues podemos hacer un diagnóstico de una mirodisplasia mucho más rápido si cuando vemos una degranulación de los neutrófilos que la confirmamos al microscopio inmediatamente hacemos un kit de mirodisplasia y el mismo día que el paciente se hace el primer análisis podemos hacer el diagnóstico y eso evidentemente puede tener su utilidad bueno pues vemos aquí la cantidad enorme de información que tenemos la citometría los cell population data la citometría de flujo el next generation sequencing y todos los parámetros hematológicos que ya son 37 los normales pero es que ahora hay 48 parámetros con todos los parámetros nuevos aquí vemos cantidad de ellos hematíes hipocrómicos hematíes hipocrómicos HDW la concentración de hemoglobina de los reticulocitos bueno hay el IPF quien pueda recordar todos estos parámetros difícil por tanto cómo mejorar la información suministrada por los instrumentos analíticos cómo manejar tal cantidad de información hemograma reticulocitos nuevos parámetros bueno estamos abocados si no utilizamos la inteligencia artificial bueno pues podemos no utilizarla pero vamos a desperdiciar una cantidad enorme de información que puede ser muy útil para el diagnóstico y para eso vamos a ver ahora ya más en profundidad los sistemas expertos como hemos dicho estos son la clasificación basados en reglas redes neurales y sistemas bayesianos vamos a empezar con los sistemas de reglas la intuición parece ser un truco humano pero las máquinas pueden ser muy buenas haciendo algo parecido detrás de una corazonada hay dos zonas de pequeñas reglas inconscientes verdades que hemos aprendido con la experiencia pero tal vez existe otra intuición no explicable en la experiencia o la ciencia si creemos en Dios bueno pues vamos a ver esas reglas que están inconscientemente las aplicamos para muchas cosas por ejemplo para la validación de los resultados de un laboratorio de hematología o bioquímica por ejemplo las reglas de validación yo tuve la suerte de participar en la gestión en la generación de estas reglas aquí verán mi nombre al final de abajo y estas reglas se hicieron en el año 2005 y para hacer estas reglas que se hizo se investigó quién en el mundo estaba utilizando autovalidación es decir quién en el mundo había creado gracias a una disponibilidad de los equipos hematológicos que te permiten crear reglas de validación si las plaquetas son más bajos de tal luego haz esto por ejemplo escribo un mensaje trombopenia esto es muy simple pero a veces puedes poner trombopenia y revisar el microscopio esto ya existía bueno pues había una serie de personas en el mundo que habíamos hecho un sistema de reglas complejo que eran 40 50 60 reglas que permitían hacer lo mismo habíamos pasado estas reglas que aplicamos inconscientemente cuando revisamos un hemograma las habíamos puesto por escrito por una ventaja porque si yo no estaba presente a las 7 de la mañana y se hacía un análisis a las 7 de la mañana ya podía ser validado automáticamente y tal vez ese paciente podía recibir una atención de darlo de alta antes o de darle una terapia antes porque se había entregado antes se había entregado a las 7 y cuarto porque era todo normal no es lo mismo esperar a que yo venga a que yo lo valide por tanto mis mismas reglas puestas en un sistema pero claro esto no tiene control de calidad y lo que quisimos hacer es una cosa bien hecha todos los que habíamos hecho estas reglas las habíamos comparado con cuando validábamos manualmente todos habíamos hecho publicaciones y lo que hicimos fue hacer algo muy elaborado nos obligamos todos a recoger mil análisis recogidos aleatoriamente significa que cada día el que podía hacia 10 el que podía hacia 20 tomábamos de la rutina 10 muestras al azar y a esas 10 muestras al azar le mirábamos al microscopio le mirábamos todos los detalles la historia clínica todo lo que pudiéramos para saber si era un paciente positivo que tenía una patología o negativa y así lo hicimos hasta tener mil y hicimos una base de datos y guardamos cada uno de nosotros mil análisis con sus alarmas con sus parámetros con todo y así todos los participantes que podemos ver que éramos bastantes recogimos más de 15.000 resultados de hematología con las diferentes alarmas con los diferentes valores de plaquetas con los diferentes parámetros de RW es decir todos los parámetros y alarmas de rutina y creamos unas reglas que podemos ver aquí una de las páginas porque son bastantes más de 19 que podemos ver cómo trabaja si plaquetas entre menores de 100 o mayores de 1000 y la primera vez hay que mirar la extensión al microscopio y mirar la morfología de esas plaquetas y confirmar o que sean altas o que sean bajas si plaquetas cualquier valor y falla el delta check es decir que ha habido una variación muy grande sobre el resultado anterior también mirar al microscopio si da el volumen corpuscular medio mayor de 105 y es un adulto y el especimen es menor de 24 horas que tiene una muestra vieja etcétera etcétera ahí hicimos una serie de reglas y las comprobamos mirando el número de positivos que captábamos comparándolo con lo que habíamos hecho manualmente con lo que habíamos decidido manualmente y buscamos un consenso porque había gente que revisaba los leucocitos por encima de 100.000 la clínica Mayo creo otros por encima de 50.000 yo por ejemplo por encima de 25.000 lo revisaba en microscopio había miles de criterios bueno miles no porque éramos 15 personas pero había muchos criterios diferentes en la cifra a partir de la cual había que mirar al microscopio con los leucocitos bueno pues al final llegamos a un consenso un consenso que fueron 30.000 había que mirar al microscopio por debajo de 4.000 y por encima de 30.000 y eso era el consenso que hicimos y lo publicamos y vimos que mejoraba la validación la detección de casos positivos y la detección de casos negativos no hacer fórmulas que no eran necesarias en la mayoría de todos los laboratorios que habíamos hecho previamente nuestras reglas por separado y ahora se están utilizando en muchísimos laboratorios del mundo bueno pues esto es un sistema experto esto es inteligencia artificial porque esto ya cumple uno de los requisitos si tú aplicas unas reglas de validación y cuando un resultado se puede ser validado ya se entrega estás haciendo lo mismo que un experto en laboratorio que lo haría manualmente y aquí vemos las cifras que obtuvimos con todo ello los verdaderos positivos los falsos positivos los verdaderos negativos y los falsos negativos con un 2,9% de falsos negativos que no es aceptable perder 2,9% pero todos los laboratorios utilizando el método manual tenían más por tanto aunque no utilices estas reglas la mayoría de la gente se les escapan más de un 2,9% que tú puedes hacer las más estrictas porque tienes personal suficiente ningún problema en vez de revisar mayor de 30.000 siempre puedes revisar por debajo mayor de 25.000 mayor de 20.000 tú las puedes adaptar a ti las reglas lo que no puedes aumentar es mayor de 40.000 si no lo has publicado y no lo has hecho con esta verificación que hicimos nosotros con 15.000 muestras para comprobar que funcionará bien que es un control de calidad por tanto tú puedes hacerlas más sensibles el volumen corpuscular medio en vez de ser mayor de 105 lo puedes hacer mayor de 90 o mayor de 95 pero nunca mayor de 105 mayor de 110 eso no es aconsejante reglas inteligentes en el futuro bueno evidentemente este es el primer paso validar los hemogramas ¿qué paso es el siguiente? bueno vamos a verlo reglas que ya por ejemplo si la glucosa es mayor de 100 ya pidan automáticamente la hemoglobina glicosilada el mismo día y los triglicéridos con lo cual ya podremos ver más allá si no solamente hoy la glucosa sale alta porque puede ser que haya tomado en el desayuno haya tomado alguna cosa sino su hemoglobina glicosilada que nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico el mismo día y eso evidentemente ya estamos haciendo casi casi un diagnóstico de diabetes y lo podemos hacer el mismo día por tanto vamos ya a ir más adelante que es no solamente validar que los resultados sean coherentes que no se nos escape una leucemia que no se nos escape una hiperpotasemia etcétera sino que vamos a ir ya a poder hacer si es posible el primer día que viene el paciente a nuestro laboratorio que viene que hace años que no se ha hecho ningún análisis poder hacer el diagnóstico de diabetes el mismo día no lo haremos nosotros pero entregaremos los resultados para que el médico que lo ha pedido tenga ya el diagnóstico otro ejemplo abajo la anemia megaloblástica si vemos la hemoglobina menor de 12 hemoglobina menor de 12 y un volumen curvo escolar medio alto automáticamente pedir una vitamina B12 y un ácido fólico el mismo día con lo cual el paciente va a salir con los test positivos o negativos el mismo día y eso va a ser ya un siguiente paso reglas no solamente de validación sino de reflex testing y con el reflex testing podemos prácticamente hacer el diagnóstico porque podemos pedir si la vitamina B12 es ácido o alta o intermedia podemos pedir el ácido metilmalónico podemos pedir la homocisteína podemos pedir otros test y todo hacerlo el mismo día el primer día que viene el paciente con el ahorro de tiempo con el ahorro de dinero de recursos sanitarios y el siguiente paso es aún más potente que es que tengas varios pasos si tú por ejemplo haces una anemia de procesos crónicos tienes una regla como la que hemos visto en la página anterior si la hemoglobina menor de 12 y el volumen es normal entonces hazle a la proteína C reactiva porque las anemias normocrómicas la más frecuente es la anemia de procesos crónicos bueno pues una vez tenemos la proteína C reactiva positiva el mismo día otra vez porque hay que validar también esa proteína C reactiva se vuelve a validar y ya incluye la proteína C reactiva por lo tanto si hemoglobina menor de 12 volumen muscular medio normal y proteína C reactiva hazle una ferretina hazle una transferrina y hazle una saturación de transferrina si es una anemia de procesos crónicos la ferretina será normal o aumentada la saturación será baja como si fuera una anemia ferropénica y la transferrina será normal o baja y ya podremos tener todos los parámetros bueno todos no podríamos hacer más podríamos hacer el receptor solúve de la transferrina podríamos hacer más la interleuquina 6 pero ya con esto tendríamos un 95% de probabilidades de que estamos ante una anemia de procesos crónicos por tanto el primer paso pedimos una proteína C reactiva y el segundo paso que ya justificaría hacerlo hacerle tres test por tanto hacemos un reflex testing hacemos ese test añadido y luego con el resultado de ese test hacemos otro pase de reglas y vamos llegando acotando 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 y habíamos hablado de una anemia pero podíamos pedir un test genético para con una ferretina alta para hacer una hemocromatosis pedir el test genético el primer día que viene un paciente con una alteración hepática y detectamos que tiene la ferretina alta pedimos la biología molecular para mirar la hemocromatosis y hacer un diagnóstico de hemocromatosis el mismo día el primer día que viene el paciente al laboratorio eso sería un poco ciencia ficción pero esto es lo que ya están empezando a hacer algunos centros de investigación en inteligencia artificial aplicada para el laboratorio de hematología las redes neurales son técnicas sofisticadas que buscan modelos y son patrones y son capaces de encontrar modelos de funciones muy complejas esto no es más que por ejemplo reconocer letras el OCR o reconocer una matrícula es una técnica el linear modeling es una técnica usada frecuentemente para optimizar estrategias y por tanto para ver qué estrategia vamos a utilizar hay una técnica que se llama esto el linear modeling y buscar patrones bueno contra más información se les dé de las entidades a clasificar detectores más fiables serán las redes neurales pueden aprender de los errores porque les informamos que han tenido un error y ese error lo van a incluir para no volver a cometerlo por tanto ya tienen también más puntos de inteligencia artificial para que se hagan una idea un sistema de reconocimiento al microscopio de células hematológicas mira hasta 200 parámetros de los leucocitos 200 bueno las redes neurales son muy útiles cuando el evento a predecir una célula un tumor solo puede tener un resultado por ejemplo que sea un neutrófilo un neutrófilo no puede ser a la vez un neutrófilo y un linfocito o es un neutrófilo o es un linfocito ahí las redes neurales funcionan muy bien si recogemos suficientes parámetros del neutrófilo por una o varias técnicas y lo comparamos con los parámetros del linfocito para el sistema va a ser capaz de reconocerlo perfectamente ¿vale? o para un cáncer de pulmón de células pequeñas o para identificar una letra por OCR para eso para cuando solamente hay una respuesta las redes neurales son ideales no lo son tanto cuando lo que hay que identificar puede tener por ejemplo para identificar una infección viral porque pueden tener no solamente una infección viral pueden tener una infección viral y bacteriana a la vez y un cáncer a la vez tanto cuando un paciente puede tener varias cosas a la vez ahí a las redes neurales se vuelven locas ¿vale? pero si es solamente un resultado funcionan bien bueno yo he puesto un ejemplo para que lo entiendan de una forma muy sencilla vamos a imaginar que hemos creado una caja una caja de cuadrada en la cual ponemos varios detectores de color de medida y de peso ¿vale? ponemos cosas dentro de esa caja y vamos a poner en esa caja por ejemplo caracoles manzanas plátanos y cacahuetes ¿vale? y vamos a intentar vamos primero a entrenar a la caja y le vamos a pasar muchos tipos de bananas diferentes muchos tipos de cacahuetes manzanas diferentes y caracoles diferentes y vamos a medir sus características peso color y tamaño y vamos a analizar esto y lo vamos a recoger los datos de todas estas cosas que ponemos en esa caja y luego vamos a ver su patrón vamos a ver que los caracoles tendrán un peso entre tanto y tanto un tamaño entre tanto y tanto van a tener una forma o redondeada etcétera una manzana tendrá un peso entre tanto y tanto un tamaño de una forma determinada la banana diferente bueno vamos a recoger cuáles son los parámetros de cada una de las cosas a las cuales hemos analizado bueno a partir de aquí ya una vez hemos visto el patrón de la banana de la manzana del caracol y del cacahuete vamos a poder poner una de estas cosas y la vamos a poner en la caja y automáticamente me saldrá ping ping esto es un caracol y parecerá wow esto es muy inteligente pues bueno sí lo parece pero si analizamos lo que hemos hecho no es tan inteligente simplemente es haber recogido datos de muchos caracoles de muchas manzanas y ver que son absolutamente diferentes en peso en color en tamaño y en forma por tanto no es tan ciencia ficción pero claro si tú no explicas cómo lo has hecho parece onda esta caja es capaz de diferenciar cosas sí vale pero no es tanto es un poco desmitificar la inteligencia artificial las redes neurales no es tan complejo si vemos cómo se entrena y cómo se hace haciendo una cosa muy simple para estudiantes hacerles hacer una caja muy simple y con cuatro parámetros muy básicos vemos que lo hace muy bien bueno pues Amazon lo hace Amazon en los grandes almacenes clasifica cosas con sistemas de redes neurales y hoy día podemos ya te digo enviar una foto de una planta y me la clasifica una aplicación y la planta la fotografía en la naturaleza que son diferentes diferentes colores diferentes momentos diferentes fotos hechas con diferentes métodos y las clasifica muy bien les puedo pasar el nombre si lo desean y bueno vamos a ver lo que se utiliza en hematología en la clasificación de los recocitos a partir del frotis aquí entonces lo que hace es mirar de emular el cerebro y lo que hace es que recoge ya digo hasta dos trescientos características de las imágenes le aplica esto lo que hace es coleccionar si tú quieres hacer un aparato para hacer esto ¿qué haces? pues eso analizas las imágenes y tomas hasta trescientos parámetros de cómo es el núcleo cómo es el tamaño de la célula etcétera tú luego lo que has de hacer es hacerle leer en el sistema muchísimos hemogramas muchísimos 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 normales pero también mononucleosis leucemias etcétera y lo que haces es decirle esto es un neutrófilo esto es un neutrófilo esto es un neutrófilo y tú le tienes que decir lo que es la máquina no lo sabe pero si tú le dices que tres mil células son neutrófilos va a ver el patrón va a ser un tamaño de núcleo entre tanto y tanto va a ser una segmentación entre tanto y tanto va a haber variaciones evidentemente pero va a poderlo clasificar porque ha visto el patrón de un neutrófilo en un linfocito por lo mismo le tienes que dar mucha información y una cosa que tienen que saber ustedes es que la red neural será tan buena como el que la ha entrenado es que parece obvio pues bueno allí si una compañía como MinRay o como otras están trabajando y quieren hacer un sistema de imagen digital al microscopio tienen que tener muy buenos morfólogos y a ser posible tres morfólogos mejor que uno que confirmen que sean el mismo diagnóstico y si los tres no están de acuerdo porque el sistema va a ser tan tonto o tan listo como el que lo ha entrenado es decir eso es así y eso se veía muy claro con el primer instrumento que yo tuve la capacidad de trabajar con él que era el micro 21 que se hacía en Palm Springs y que luego fue el primero que salió antes había salido el ematrack otros pero eran muy agandatostes este tú lo entrenabas eras tú el que lo entrenabas con tu tinción con tu megrum valgensa con tu color más azul más claro más etcétera eras tú el que los entra y podías verlo que no es tan ciencia ficción como parece y bueno lo que hace es hacer unos tres holding para cuando son muy parecidas a otras células a un monacito por ejemplo hacen unos unos sistemas estadísticos para encontrar los puntos de corte hacen el watershed que ese watershed parece una cosa de ciencia ficción pero como podemos medir el tamaño de cosas amorfas bueno esto el watershed se utiliza por ejemplo imagínense ustedes toman un trozo de barro y hacen lo amasan con las manos y hacen una forma rara y la pregunta es ¿qué volumen tiene ese trozo de barro que está seco ya y que tiene una forma determinada muy ameboide muy irregular bueno la forma de mirar su tamaño no es por trigonometría no podemos calcular ninguna fórmula es ponerlo en un matraz que tenga o en una probeta que tenga por ejemplo hasta un litro de agua le llenamos hasta los 700 y metemos el barro dentro y lo que suba es el volumen que tiene pues eso es el watershed se mira el tamaño por llenando extrayendo la célula y llenando esto con puntos con píxeles y según el tamaño los números de píxeles que necesites para llenarlo puedes saber el tamaño de una célula o de un núcleo y luego lo que te hace es clasificarlas que hace errores por supuesto pero luego pocos errores y cada día menos porque cada día aprenden mejor pero luego tienes tú que validarlas y decirle no, esto que parece que es un neutrófilo pues no, es un monocito no es una banda es un monocito o al revés no es un monocito es una banda bueno, pues tú tienes que corregir pero te soluciona la mayoría de la clasificación normalmente tienes que corregir normalmente pocas células una o dos muy poquitas ¿de acuerdo? y esto es como trabajan y las patológicas son los mismos te las pone del mismo tipo para que tú las pongas donde creas que son a veces las ponen blastos y no son blastos son linfocitos atípicos tú las mueves todas las seleccionas y las llevas a los linfocitos atípicos ¿de acuerdo? bueno, las consideraciones sobre las redes neurales es que el sistema será tan bueno como la base de datos que se utilizó para su entrenamiento no podrá reconocer una célula o diagnóstico para el cual no fue entrenado si es una desiritropoyesis congénita y tú nunca has puesto allí un puente internuclear nunca lo podrá reconocer porque si no lo has enseñado no lo podrá poder reconocer el sistema será tan bueno como el experto que clasificó las células para su entrenamiento eso parece obvio y no es efectivo si el paciente tiene dos o más enfermedades a la vez por tanto sirve para células sirve para eventos pero para diagnosticar enfermedades es más complejo porque el paciente puede tener varias cosas a la vez y eso es lo bonito de la medicina lo que lo hace compleja y lo que bueno ahí en la red neural lo hace mal sinceramente el análisis bayesiano es mi preferido como digo es el que está reconocido el único reconocido para hacer el diagnóstico de enfermedades en el Harrison en principios de medicina interna y se utiliza para saber a partir de un test positivo qué probabilidad es que sea una enfermedad por ejemplo la troponina qué probabilidad hay de que sea un infarto de miocardio pero como yo ya lo he utilizado de forma más compleja qué probabilidad hay que sea la troponina alta la CK alta la LDH alta cuando le pongas varios parámetros no solamente uno y le puedes poner parámetros como el electrocardiograma también que tenga una onda Q etcétera es la teoría de la probabilidad y lo para hablarlo de una forma sencilla fácil lo más frecuente es lo más probable cómo explico yo los sistemas bayesianos en la universidad cuando doy clases de inteligencia artificial bueno les digo yo soy el doctor Simón y me viene la enfermera y me dice doctor Simón tiene usted una enferma nueva bueno yo sé que tengo un enfermo nuevo y yo puedo saber más o menos la probabilidad de que tenga una leucemia linfática crónica tiene una probabilidad del 23,1 de tener una leucemia linfática crónica pero cómo puede ser si no lo conozco si no he hablado con el paciente si no he visto ningún informe no sé nada más que tenga un paciente bueno pues se aplica la prevalencia en mi consulta en mi consulta 23,1% de los pacientes tienen una leucemia linfática crónica un 10% tienen anemia de procesos crónicos que le han dado hierro y no responde etcétera etcétera una leucemia es aguda será un 6% bueno viendo la prevalencia de enfermedades yo puedo saber y normalmente lo más probable será lo más frecuente es decir me puedo pegar el pegote de decir a que usted tiene esta enfermedad bueno pues simplemente habrá sido que es lo más probable en mi consulta bueno le hago un pequeño análisis y sé que tiene linfocitosis de 5100 bueno la probabilidad solamente saber que tiene linfocitosis y que viene a mi consulta no viene a la consulta de un de un especialista en enfermedades infecciosas viene a mi consulta pues en mi consulta con un linfocitosis y y siendo viniendo a mi consulta tiene ya la probabilidad del 60% si encima sabemos que tiene 65 años la edad y los linfocitos ya la probabilidad sube del 60 al 72% si encima sabemos que tiene una leucocitosis por encima de 30.000 ya elimino muchas virasis y muchos otros ya tiene una probabilidad del 87% es decir van viendo a medida que voy añadiendo información va o aumentando o bajando la probabilidad son CD5 positivos ¿vale? y CD19 positivos bueno ya la probabilidad de una lucemanifática crónica es de un 90 y pico por ciento pero puede ser un linfoma del manto que también tiene CD5 o CD19 bueno pues ya le haré CD23 les haré una una IgM citoplasmática bueno es decir ya les haré otras pruebas para ver si son una una lucemanifática crónica perdón una las inmunoglobulinas citoplasmáticas etcétera por tanto ya dependiendo de las pruebas puede llegar hasta el 100% o sea una alteración citogenética tendría el 100% pero se basa en la probabilidad ¿qué porcentaje de mis pacientes han tenido ese? o ¿qué porcentaje en la literatura? si yo lo aplico en un paciente que no me ha venido a visitar a mí ¿qué porcentaje en la literatura con esos parámetros ha tenido esa prevalencia? es el único método que es sugerido para predecir el diagnóstico de un paciente en el príncipe Harrison por ejemplo cuando tienes fiebre neutrofilia cefalea vómitos fotofobia y erupción cotánea el sistema puede calcular la probabilidad de que tengas una meningitis bacteriana y te puede dar un 90% de meningitis bacteriana un ejemplo de una aplicación que está que he diseñado yo es el MX Pro que tú está en internet y que tú le puedes poner una serie de síntomas y te hace el diagnóstico diferencial le pones osinófilos y te dice ciento y pico causas de osinofilia aquí podemos ver le pones anemia ferritina alta proteína C reactiva y te da la posibilidad la probabilidad de las diferentes tipos de anemia y si le pones una en el caso de linfocitosis te pone aquí la probabilidad de que tenga una leucemia linfática crónica etcétera y por tanto y también puedes utilizar un Big Data hay un grupo de pacientes en esta aplicación en el cual va a probar está especializado en anemias que va a mirar los mismos síntomas y ya en pacientes te dirá de todos los miles de pacientes que hay en la base de datos los que hay que tienen el mismo resultado que tú tienes en tu nuevo paciente aquí tienes la probabilidad de las diferentes patologías que cursan con los mismos resultados que tienes en el paciente que tú me planteas por tanto la Big Data es simplemente la experiencia tú puedes comparar los resultados de un paciente con resultados de pacientes ya diagnosticados y ver cuántos de ellos tenían el ácido úrico alto la queratinina baja o la queratinina alta o la proteinuria y vemos cuántos de tus pacientes ya diagnosticados y ahí te aprovechas si se hace en un hospital de todos los pacientes de todos los médicos puedes ver qué pacientes ha habido con la misma sintomatología los sistemas de inteligencia artificial son una ayuda para la práctica médica pueden evitar errores médicos simplemente que lo sepan se hizo un estudio en Estados Unidos para saber los errores médicos se sometió un hospital al azar y no sabían que estaban siendo medidos porque así lo decidieron los jefes de varios hospitales los resultados fueron secretos pero se vio que en un hospital revisaron todos los diagnósticos de todos los pacientes que salían diagnosticados y vio que el 15% de los diagnósticos de un hospital eran errores y se ha visto que la inteligencia artificial puede ayudar a evitar errores médicos acelera mucho la entrega de resultados de laboratorio por ejemplo la validación automática puede ayudar a manejar e interpretar una cantidad de parámetros cada vez mayor aprovechan la experiencia de muchos médicos para aprovechamiento de sanitarios con menos experiencia lo que se llama Big Data y nada más espero que les haya sido de utilidad este es un linfocito de una chica de 17 años que tenía su primer novio y tuvo lo que se llama enfermedad del beso una mononucleosis infecciosa y tenía la fotografía así y tenía el tamaño de corazón y con esto me despido de ustedes para que me hagan preguntas a partir de ahora gracias perfecto doctor la verdad un placer escucharlo muy claro y un tema sumamente relevante para estas épocas tenemos un par de consultas aquí nos pregunta Graciela los monocitos exhiben caracteres morfológicos diferenciales en hepatitis C bueno pues estamos yo no tengo experiencia en la hepatitis C y los monocitos no he hecho ningún estudio pero seguro porque en las virases los monocitos tienen anisocitosis yo lo he visto en el dengue lo he visto en otras enfermedades víricas el monocito se altera en las virases y es una cosa que la hemos de utilizar porque el monocito es más importante de lo que parece y en las virases tiene mucha mucha utilidad también lo tienen las sepsis bacterianas yo recomiendo que lo miren porque el monocito es muy importante hoy día estamos viendo también que el monocito es muy importante para detectar lo que se llama inmunoparálisis y para ello tenemos que utilizar la citometría de flujo también la morfología cambia y es que los monocitos tienen que tener un antígeno que se llama HLA-DR positivo si no lo tienen positivo hablamos de inmunoparálisis es decir que y eso se ha visto que está derivado por las MDSC Mieloid Derived Suppressor Cells que salen aumentadas en cáncer salen aumentadas en enfermedades víricas y parece ser que es el virus o el cáncer que como si anularan la inmunidad y lo hacen eliminando es decir produciendo monocitos HDR negativos y esa es pero si el monocito estoy seguro que sale diferente en la hepatitis C seguramente anisocitosis de los monocitos perfecto también nos preguntan cómo podemos controlar la calidad de los sistemas de inteligencia artificial bueno cuando hablamos de reglas de validación si ustedes quieren hacerlas yo estaré muy encantado de colaborar con ustedes para ayudarles y enviarles los artículos y explicar cómo hacer pero les explicaré el sistema lo que se recomienda para hacer las reglas de validación es que las tenemos que adaptar a nuestro medio no es lo mismo las reglas de validación en un hospital universitario que tenga muchas leucemias trasplantes etcétera que un laboratorio de pacientes externos que tienen mucha menos patología evidentemente podremos ajustar los límites más estrechos en un laboratorio de consultas externas porque no habrá tanto patología podemos poner el volumen muscular medio en vez de 105 lo podemos poner a 98 para que no se nos escape nada porque al tener menos patología podemos hacernos más estrictos los tenemos que adaptar entonces lo que hacemos es crear las reglas las que están publicadas en la literatura e instalarlas entonces durante un tiempo se hace la validación doble se hace se escogen mil pacientes un número que para nosotros sea significativo y miramos nuestra validación y la comparamos con la que hace el sistema informático y lo podemos seguir haciendo esto durante días y días y días hasta que vemos que el sistema o lo hace igual o lo hace incluso mejor que nosotros y entonces ya lo hemos validado pero se recomienda no utilizar un sistema de validación o un sistema de alarmas como hemos dicho utilizando cell population data como mínimo tiene que ser igual de bueno que lo que hacemos nosotros y eso lo vemos a medida que vamos haciendo también va muy bien ese proceso porque coleccionamos los errores los errores también los coleccionamos vemos y adaptamos las reglas para que detecten esos casos que no había detectado ¿por qué? por eso porque tenemos menos patología y estas reglas están pensadas para hospitales pero nosotros no tenemos vemos que podemos cambiarlas para detectar esos casos que se nos han escapado para tener el número de falsos negativos que para nosotros sería aceptable Perfecto Viviana nos pregunta nos dice muy buena presentación ¿considera que agregando la información que da el análisis de cell population data que ofrecen los contadores hematológicos a las reglas de validación del consenso ¿se podría disminuir el 2,9% de falsos negativos? Seguro absolutamente seguro con la ventaja que muchas de las revisiones por cell population data no necesitan hacer el hemograma porque el hemograma lo hemos de hacer cuando lo dicen las reglas de validación en cell population data lo que te obliga es hacer una extensión y mirarla pero mirándola un poquito ya te basta ah mira esto es esto ya está pero va muy bien porque hace que al menos mires la morfología que no se te escape nada porque puede ser que el hemograma sea inocuo sin anemia sin trombopé sin neutrofilia pero puede tener una lo que se llama linfocitosis monoclonal de significado en cierto la MBL entonces monoclonal bininfocitosis puede tener eso unos linfocitos pequeños con cromatina a grumos con 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 sombras de de Gumprecht y podemos verlo simplemente habiendo hecho un frotis porque los linfocitos eran más pequeños de lo normal y por tanto pero no tenemos que hacer el recuento solamente haremos el recuento si sospechamos que es eso que es una cosa maligna pero si no lo miramos ah no no esto no no es nada pues ya está pero sí evidentemente o también podemos disminuir los falsos positivos la primera vez que yo apliqué Cell Population Data fue para disminuir los falsos positivos porque los equipos daban muchas alarmas de desviación izquierda y vimos que utilizando Cell Population Data tú podías decir que a partir de un tamaño de los neutrófilos X los mirabas al microscopio pero si no la alarma de desviación izquierda la ignorabas y por tanto pueden utilizarse para las dos cosas para disminuir los falsos positivos y para disminuir los falsos negativos y para crear nuestras propias alarmas podemos crear nuestra propia alarma de leucemia promilocítica o nuestra propia alarma de leucemia tipo Burkitt que es agresiva y porque recogemos varios casos de Burkitt o varios casos de promilocítica y creamos unas reglas para que nos dé una alarma de sospecha cada vez que vea un patrón determinado Bueno la verdad le digo hay más consultas pero no dejan de llegar comentarios felicitándolo de la excelencia de la conferencia y de su exposición así que bueno lo quería transmitir porque realmente son numerosos profesionales de toda América Latina que nos están escribiendo y nos han pasado la felicitación para que le comuniquemos Es un honor La doctora Sara nos pregunta ¿estas reglas se pueden validar en cualquier modelo marca de contador hematológico? Sí estas reglas las hicimos para cualquier contador hematológico lo que pasa que luego las adaptamos a nuestro sistema si tenemos parámetros que no están incluidos ahí por ejemplo MinRay tiene el IPF tiene el MCHR podemos utilizar parámetros propios de nuestro equipo pero estas alarmas se crearon para los parámetros más básicos de la hematología y para las alarmas más básicas de la hematología evidentemente hay equipos lo sabemos por las publicaciones de la literatura que son más sensibles para blastos otros que lo son menos y por tanto tenemos que saber comparando viendo las publicaciones que hay en la literatura si nuestro equipo es especialmente bueno para las alarmas de blastos o para las alarmas de nifotitos atípicos para decirle hay equipos que están en la literatura que detectan el 90 y pico por ciento de blastos y hay equipos que detectan el 60 por ciento de los blastos con las alarmas de sospecha de blastos por tanto ¿qué tenemos que hacer? si la alarma de blastos de nuestro equipo no es muy potente tenemos que crear seguramente alarmas que digan si leucocitosis y anemia y trombopenia y los linfocitos o los neutrófilos tal 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 haz frotis tenemos que crear más reglas para sabiendo que nuestro equipo es un poquito flojito porque hay gente que hace equipos pensando que lo bueno es tener muy pocos a revisar el microscopio para mí un falso negativo me hace poner enfermo cada uno tiene sus prioridades pero los equipos hay compañías que los hacen para laboratorios grandiosos que lo que quieren es revisar menos bueno como esa no es mi prioridad yo sabiendo que he comprado un equipo que da muy pocos alarmas a revisar le voy a añadir las alarmas para que no se me escape la patología que para mí me interesa mucho que no se me escape perfecto y eso lo veré aplicando las reglas durante un tiempo viendo al microscopio todos y ajustando haciendo ese periodo de validación ya veré que las puedo adaptar a mi equipo perfectamente o tendré que cambiarle a una serie de cosas eso lo veré en la validación excelente nos preguntan también que puede comentarnos acerca del temor de que la inteligencia artificial nos quite el trabajo bueno yo he visto desde yo cuando empecé empecé en el jurásico entonces hacíamos las hemoglobinas con el espectrofotómetro de Bauchanlomb y hacíamos las plaquetas con el líquido de Turk y los hematíes con líquido de Hayem es decir era todo muy manual y la centrífuga haciendo los hematocritos bueno yo he visto todas las automotrizaciones he visto los laboratorios con reglas de validación la verdad es que cuando tú automatizas algo te puedes permitir el lujo de crear nuevas técnicas por ejemplo tener un equipo de PCR que ahora se utilizan para COVID pero que luego se podrán destinar al laboratorio de hematología y con ese equipo de PCR vas a poder mirar el BCR Abelson vas a poder mirar las hemocromatosis vas a poder mirar una serie de alteraciones que siempre hay técnicas nuevas que montar siempre hay la medicina va ampliándose a una velocidad más enorme cada vez hay más parámetros no creo que hasta ahora no lo ha sido la inteligencia artificial lo que hará es que hagamos menos errores y que podamos dedicar más tiempo a los casos patológicos porque yo nunca me he salido del laboratorio con la sensación de que no siempre te queda si me hubiera quedado cinco minutos más seguramente hubiera podido dedicarle más tiempo a ese caso siempre te quedas con la sensación de que podías haber hecho haberte mirado un frotis más rato al microscopio podés trabajar más relajado pero no nos quita el trabajo perfecto bueno Sabrina desde Chile nos dice muy buena presentación y dice creamos un sistema de diagnóstico de COVID basado en inteligencia artificial e lo MET que no sé qué es eso no sé Sabrina nos podés aclarar lo último porque no dice e espacio LOMET no sé si será en la institución pero bueno dice que aplicaron ah IOMET internet de las cosas médicas acá nos nos aclara Sabrina desde Chile después nos agradecen desde Paraguay presentes muchas gracias doctor desde Ecuador desde México bueno la verdad que estamos contentos porque realmente hemos regionalizado el evento realmente su conferencia para Sabrina decirle que para el COVID primero hicimos los parámetros para mirar cuando el COVID es severo para certificar o verlo más fácil más rápido no tener que hacer el TAC poderlo ver cuando está entrando en fase severa y eso lo podemos ver rápidamente por la linfopenia por el 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 dedímero ya hemos visto pero ahora el paso que estamos todos es para poder predecir para poder predecir que pacientes van y sabemos que el déficit de vitamina D van a tener una probabilidad más alta de tener una fase severa sabemos que los pacientes con monocitos altos tienen una probabilidad mucho más alta estamos viendo que los neutrófilos también aumentan ver el patrón de los pacientes que van a entrar en fase severa ¿cómo se hace eso? bueno yo les recomiendo que puedan hacerlo como quieran pero si quieren saber cómo yo lo hice cómo pude saber que el tamaño de los monocitos salía alto el día antes lo que hago es tomar todos los análisis de los pacientes que han estado de COVID en mi centro y ver los análisis del día antes que entraron en fase severa entonces hago la estadística de una serie de pacientes que entraron en fase severa y tomo los resultados del día antes y sobre esos resultados del día antes los comparo con los de otros pacientes que no han entrado en fase severa y veo qué parámetros han sido los que son significativamente y qué punto de corte me van a ayudar a separar uno de otro los que entraron en fase severa de los que no entraron en fase severa y comparándolos es como vimos como podemos ver qué parámetros nos ayudan a predecir que van a entrar en fase severa y ahí veremos que los parámetros de la coagulación los parámetros de interleuquinas van muy bien es decir veremos qué parámetros van a predecir que va a ir mal porque pienso que eso es lo más importante poder actuar antes de que sea la situación demasiado grave porque hoy día sabemos que la dexametasona funciona que hay otros que los anticoagulantes funcionan los cumarínicos funcionan pero claro si los aplicamos un día antes evitamos el desastre y eso es lo que estamos ahora por tanto los sistemas de inteligencia artificial nos ayudan a eso a encontrar patrones y cualquiera el bayesiano el de reglas nos ayudarán a buscar patrones de lo que ocurre antes de que ocurra el IPF también es un parámetro muy bueno sale alto antes de que haya un problema de COVID de severo y eso es lo que hemos de buscar parámetros que nos ayuden a predecir que va a ir mal perfecto acá Sabrina nos termina de compartir dice precisamente nuestra aplicación y kit portátil predice con una confianza del 85% la presencia de infección por COVID-19 perfecto bueno a ver acá no quiero olvidarme pero bueno nos están escribiendo desde Bolivia desde República Dominicana desde Guatemala a ver desde Chile desde Perú todos felicitándolo doctor la verdad que muy buena muy buena conferencia muy buena convocatoria porque realmente fue aumentando el número de asistentes y quedando en línea que no es no es poca cosa que en general hay inestabilidad en las conexiones en la cantidad de tiempo y por último nos preguntan si MinRay está trabajando en algún proyecto de inteligencia artificial sí nosotros estamos trabajando en la inteligencia artificial aplicada a las hemopatías malignas nos preocupa que pueda analizarse un paciente hematológico maligno y que no sea detectado y entonces estamos optimizando la información del equipo para eso detectar las hemopatías malignas lo mejor posible para que si ese 2,9% lo podemos bajar a un 1% a un 0,5% y sobre todo que no se nos escape nada maligno si nos escapa algo infeccioso tendrá fiebre tendrá otros síntomas pero que no se nos escape nada maligno porque muchas veces no tienen otros síntomas que los que podamos dar en el laboratorio y ahí estamos trabajando muy fuerte en la inteligencia artificial sí excelente bueno nos suman felicitaciones desde Colombia bueno nos estamos quedando sin tiempo pero realmente ha sido una conferencia muy interesante lo felicito por su claridad en transmitir los conceptos creo que más allá de mi apreciación se nota en los chats en la cantidad de felicitaciones y la participación del público para felicitarlo así que realmente ha sido muy valioso su aporte en Latam Hospital nos encantó tenerlo presente a usted también agradecemos a la empresa el habernos acercado a un profesional tan claro y tan capacitado para dar una presentación aquí en el evento ha sido un placer para mí bueno muchas gracias hasta la próxima los esperamos a todos hasta la próxima doctor esperemos que el año que viene nos veamos nuevamente yo estaré disponible siempre para estar con ustedes bueno muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes les comentamos que a las 18 y 30 comienza está